¡Primera llamada! ¡Primera! Damas y caballeros, ¿están listos? ¡El tiempo ha llegado! ¡Segunda llamada, segunda! Especialistas, temas, música, amor, salud. ¡Tercera llamada, comenzamos! ¡Orgullosamente! ¡Segunda llamada, comenzamos! 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 Esta chica en sus inicios, en sus pininos, en la música, esta canción es muy buena, la letra, la canción está padrísima Y comenzamos con esta rolita, este dominguito, esta mañanita de domingo Espero que se estén pasando un domingo muy agradable todos ustedes, un dominguito rico Después de esta semanita de celebrar a los muertos, de celebrar estas tradiciones muy de nosotros, muy mexicanas Hoy les tenemos preparado un programa maravilloso, genial, les tengo preparados, les tenemos preparados el Versus Un Versus genial, un Versus donde nos hemos dado la tarea de poner nuestras mejores canciones De dar toda la garra en esta temporada Entonces, en este inicio de dominguito, iniciando un mes más, un mes más, el penúltimo del año, de este año 2017 Y el primer fin de semana del mes de noviembre Y claro, estoy contenta de que ustedes me estén acompañando y estén regalándome un poquito de su espacio para escucharme Quiero darles la bienvenida al programa a nombre de mi compañero Gus y de mi compañera Angie Que el día de hoy no podrán estar conmigo acompañándome, pero por cuestiones de tiempos Pero aún así ellos estarán presentes el día de hoy y podrán estar conmigo en el Versus del día de hoy Los invito a que nos sigan, a que nos escuchen por speaker, speaker.com Pueden entrar a la página, nos pueden escuchar por medio de nuestra página de internet Que es www.proiradio.com.mx Y también nos pueden escuchar por medio de nuestra página de Facebook, que es Orgullosamente Y por Twitter, Orgullosamente, también donde vamos a estar compartiendo el link Y ahora en Instagram ya lo tenemos abierto, sí, ya nos compartan, que les tenemos muchísimas sorpresas Y también en Instagram nos pueden escuchar y nos pueden encontrar como Orgullosamente Radio También nos pueden perder nuestra sección, nuestra sección de inicio de mes El Flash, Flashback, ahora renombradamente, antes te acuerdas de, ahora ya se llama Flashback, nuestra sección Donde les tenemos preparado, ahorita que acaba de pasar la semanita de muertos La semanita de día de brujas, les tenemos preparado un Flashback Vamos a regresar a aquellos recuerdos de las películas de terror o suspenso más icónicas de los años 80 y de los 90 No se lo pueden perder, no le cambien, yo los dejo en unos cortes comerciales Y volvemos, volvemos aquí para hacer esta lucha de canciones con mis compañeros Chicas, activas, pasivas, Inter, Tomboys, Tomfems, Fems, Clásicas y Closeteras ¿Listas chicas para amanecerle hinchas otra vez? Pónganse cómodas Porque las tijeras no solo sirven para cortar También para amar Y porque tú y yo sabemos que es tijeras Saquemos las tijeras y comencemos a recortar Escúchanos todos los domingos en punto de las 5.30 de la tarde Solo por Fray Radio, la Radio River Aquí sí hablamos de política De sexo Y de lo diverso Porque todo eso somos Todo eso nos hace Y en todos lados estamos Sociedad Diversa Diversificando Ideas Todos los lunes en punto de las 9.30 de la noche Solo por Fray Radio La Radio Diversa ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay ¿Cómo crees? Si no sabía nada rarita O a lo mejor Hijo, siendo así Nunca vas a lograr ser alguien O también No te preocupes Es algo pasajero El ser así Es solo una moda Un momento Somos más que un estereotipo Tenemos las mismas oportunidades Y derechos Somos más que una moda También somos una cultura Te invito a descubrirlo Todos los domingos En punto de las 8.30 de la noche La Voz G Solo aquí En Fray Radio La Radio Diversa Pues estamos Damos inicio Ya está A esta gran competencia Y yo Quiero iniciar Quiero iniciar Esta competencia Con esta canción Escúchenla Y regresamos A platicar De esta Esta melodía No le cambien No le cambien ¡Suscríbete al canal! 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 Este álbum tuvo un gran número de ventas Este estuvo posicionado, el álbum debutó en el número 35 en el Billboard 200 con ventas de las primeras semanas de 53 mil copias Y para promocionar este álbum, Mandy Moore se embarcó en una gira promocional en Europa, sello genial El álbum fue nombrado el álbum del año por Amazon en ese entonces Y pues la verdad yo lo considero un álbum pop digerible, un álbum muy 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 fresco, muy muy fresón Y pues igual como se los había comentado yo desde la vez pasada estoy acostumbrado mucho a este pop, a este pop muy dulce, muy fresco Y la verdad esta canción en lo personal a mí me parece muy linda y la letra está genial Este es mi versus, yo los dejo Pues ahora, ahora vamos con la siguiente canción que nos va a competir Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes, así es